Apicultores de Atlixco celebrarán el Día Mundial de las Abejas. Alfonso Vidal señaló que el objetivo es que se conozca el valor de las abejas en el medioambiente y la vida cotidiana. Pero en especial este domingo, 21 de mayo, vamos a celebrar el Día Mundial de las Abejas. Es el 20, pero lo dejamos para un día festivo que es domingo, en la cual vamos a hacer conciencia con la ciudadanía para que cuidamos a las abejitas en el contorno o a donde estemos instalados nosotros, en nuestro territorio, en nuestra casa, en nuestra oficina, que hagamos conciencia de estos maravillosos insectos, que su actividad principal es la polinización. De todo lo que nosotros comemos, el 75% de las plantas son polinizadas por las abejas. Si ellas dejaran esta actividad, habría una crisis de alimentos, o sea, bajarían los rendimientos, se elevarían los costos, eso no queremos que llegue. Entonces, por eso queremos hacer conciencia con la ciudadanía. Solicitó a los ciudadanos cuidar de las abejas, reforestando y sembrando en casa árboles y flores. Para que nos apoyen cada quien en donde esté sembrando arbolitos o plantas de ornato, pero que sean de doble propósito, donde las abejitas, además de que nos dan un arreglo en el jardín, pero que también las abejitas puedan obtener polen o néctar, si se puede, y también obtenemos de ellas, pues muchos productos no nada más polinizan, también nos dan miel, polen, propóleo, jalea, veneno, cera, todo eso son productos que podemos aprovechar de las abejas. El apicultor indicó que los enjambres no deben molestarse, por lo que es importante que si se prevé un riesgo, se solicite el apoyo de bomberos. Vamos a remarcar mucho que no molesten a los enjambritos, que ya en septiembre empieza la temporada de enjambres, que no los molesten, que avisen a Protección Civil, a bomberos o a algún apicultor. Queremos crear conciencia en los niños, porque de ellos es y será el futuro. Queremos que les dejemos a los niños un buen planeta, que no tengan que sufrir la escasez de alimentos, que no tengan que carecer de la rica miel, del polen, sino nada más va a ser una historia contada por los abuelitos, de que mira, hijo, nieto, en ese tiempo había miel, había polen y ahora ya no hay. Entonces queremos que realmente sigan disfrutando de estos productos tan benéficos que nos dan las abejas. Cabe mencionar que actualmente las abejas se encuentran ya en peligro de extinción. El evento se va a realizar el próximo domingo 21 de las 10 a las 3 de la tarde en el Zócalo de Atlisco. Ahí vamos a repartir volantes, tenemos unas lonas alusivas al tema y vamos a estar haciendo conciencia con un aparato de sonido que tenemos para que la ciudadanía vaya llevándose alguna idea de las abejitas. Muchos ya saben, pero queremos estar insistiendo, remarcando, porque estos insectos ya están en el libro rojo de los que están por desaparecer, desgraciadamente. En Atlixco los apicultores trabajan de forma amigable con las abejas y se prevé que próximamente se realice la Feria de la Miel. Mire, nosotros nos dedicamos al cuidado y a la explotación racional de las abejas. Les damos su mantenimiento, sus curaciones, todo eso, su alimentación, para que de una manera amigable vivamos con ellas. Así como nos dan sus productos y polinizan a donde las instalamos, también ellas estén sanas, estén contentas. No nada más es una explotación industrial o irracional. También, si Dios quiere, para noviembre ya vamos a hacer la Feria de la Miel, que no se ha hecho nunca aquí en Atlixco, para que vean la calidad de miel que se maneja en Atlixco, que es una de las mejores del estado de Puebla. La Feria de la Miel